La policía de Bolivia estimó el lunes que el prófugo uruguayo Sebastián Marcet Cabrera, requerido en varios países por narcotráfico, aún se encuentra en territorio boliviano, e informó que mantiene una búsqueda incansable para dar con su paradero. Según datos de inteligencia y de nuestros efectivos policiales, este ciudadano no ha salido todavía de nuestro territorio nacional, para lo cual se tiene realizando el seguimiento y se ha desplazado a diferentes puntos de posibles salidas de este ciudadano. Marcet es buscado por la justicia de Uruguay, Brasil y Paraguay. Se le asocia con el asesinato en Colombia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, quien disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa, la periodista paraguaya Claudia Aguilera, que estaba embarazada Marcet tiene desde hace 10 años antecedentes vinculados al tráfico de drogas y está prófugo desde que a finales de 2021 salió con pasaporte uruguayo de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por portar documentación paraguaya falsa. Bueno, en nuestro país se le ha aperturado el caso por tráfico de sustancias controladas y también tiene un sello rojo y por tal motivo está siendo buscado en nuestro territorio nacional. La policía boliviana confirmó que Marcet vive en Bolivia bajo una identidad falsa de origen brasileño con el nombre de Luisa Morín Santos. El Ministerio de Gobierno dijo que Marcet administraba un equipo de la segunda división en el departamento de Santa Cruz, al este de Bolivia. En redes sociales se difundieron el lunes fotografías y videos de Marcet jugando partidos de fútbol por el equipo Los Leones del Torno con la casaca 23 y su equipo figuraba en la séptima posición de 16 escuadras.